Hola, ¿cómo andan todos? Me gustaría, me encantaría reaccionar a Thriller Pero hoy vamos a estar con otra cosa Hoy vamos a estar reaccionando a algo un poquito más actual Un poquito más con flow y con mucho ritmo El ritmo del perreo, el ritmo del dembow, el ritmo del flow El ritmo de nuestra amiga personal, herida, Sherry Que ya nos ha visitado y nos quise ver, está en nuestro canal En los videos, los ponemos acá arriba You are such a lame, algo así You are such a lame, que vendría a ser una especie de sos un pelotudo Acá en Argentina, un gran pelotudo Un boludo Un patético, sos un tonti Se ve que está dirigida a algún muchacho que no sería lo más avispado que podría ser Quizá me sienta reconocido en algunas frases, vamos a ver Ya me siento reconocido en el título, eso seguro que sí Y ya arrancamos Acá estamos con you are such a lame Ay, qué hueva You are such a lame ¿Escuchaste? Ay, qué huea Ay, qué hueva Huea sería de Chile Hueva Mexicano más Pero no es Sherry la que está cantando Así que no se va y que quedas No se viene, no dejas de él, pues no aparece Sherry Y para brava, mira Tenemos la camiseta del París Mirá, mira qué detalle Este estaba con Messi Y así Si es un lame, quizá es la camiseta de Mbappé, ¿no? Seguramente Pero entra Mbappé al segundo Directo a nuestra A putearnos Tomátele a Mbappé, ¿quién te junas, amigo? Tomá, mami, a ti te lava tus calzones, Galvín Ahí está Sherry, ¿vá? No, ese no es Sherry No, es Sherry, no es Sherry ¿Pero qué hora la vas a ver? O no Bueno, no sé Igual, para, escuchate Tu mami a ti te lava tus canciones, Galvín Sí Pero para, la mami No, y la mami tiene plata porque le compra a Galvín Además Tu pudo, papá Es un gangster y lo tengo aquí a mis pies Piensa que me va a colear en su cama de vendía Es Sherry, Rixi No sabemos bien quién o qué es Rixia Debe ser todo el grupo de mujeres ¿Es porque decís que es una o que son varias Rixia? Varias Bueno, entonces digo que es una Y dice que es un gangster y lo tengo aquí a mis pies Piensa que me va a colear en su cama de vendía ¿Qué? No, pará Dijo que le va a hacer a lear En su cama de vendía Y la cara queda ahí plasmada Ahí se nota que no le gustó un carajo Y tiene las orejas Eso es lo que te digo Las orejas de elfo Las orejas de vender A las orejas de elfo Así que Ahí nos aparecen Las huevas, ¿eh? Y es el chabón Y es el chabón Con unos pochoclos Es medio beat Esa que aparece, no, no Esa sí, esa sí Ahí va apareciendo Vamos, relleno Va llegando Vamos a poner orden Soy Jerry Y de a poco la van De a poco Va metiendo La imagen de Jerry Y se va apagando la música Podemos Atrasar 3 segundos Si querés Atrasame un poquitito Y va bajando Claro Y de a poco Y de a poco Y de a cara Ojo El trabajo de fotografía De video Para volverse Volve, volve Permitime volver El trabajo de fotografía Donde Jerry Se va metiendo De a poco En la imagen del video Incluso Mitad de la cara va apareciendo Después cuerpo entero Medio Hollywood Medio más grande No, si no sé quién Trabajo Bien Ahí, mirá Ahí, ves De a poco Silueta Empieza a salir De a poco Y ahí sale Y ahí tenemos a Jerry Yo ya me enamoré ¿Ya dio Jerry? Ya está Ya ganaste Después va apareciendo El cuerpo completo Ahí aparece Jerry El cuerpo completo Pero el vuelve rápido Aparece No, pero Aquí está No, está Y empieza a bajar Ahora el ritmo Ahí va Vamos Jerry Ahora viene con el perreo Qué bien Qué hueá Ni qué hueá Los antioferas Mirá que antios Jerry Matavis Lo mismo que ya sabíamos Bueno Esto ya lo teníamos Más o menos claro Es como que Jerry Viene a ser Como una especie De ángel Que le viene a decir Lo mismo Pero con más flow Claro Fíjate Se le pone al lado Le está diciendo Veamos cómo sigue Pero es como que le viene a decir Lo mismo que ya le dijo Le están cayendo Igual tan lame A ver si se agarró A la rixia A la jeremoa No, pero Jerry Es como ángel La otra chica del podcast Que le viene a decir Al pibe Che mirá Date cuenta Dos minutos cincuenta y cuatro Es cortina Dice que es un gangster Y lo tengo aquí a mis pies Dice que me va a pelear Dice que es un gangster Dice que es un gangster Y lo tiene acá a sus pies O sea, gangster si tiene Ven, diez Por ahí era un gangster En el GTA Nosotros fuimos En el GTA Pueden verlo acá Por ahora las letras son Ay que hueva Ay que hueva You are such a lame Y te lavan los calzones De Calvin Klein Y en lo de la cama En vendida Si, si Y que es un gangster Ay que hueva Ay que hueva Los calzones Calvin Klein Un vato muy creído Culeaban medio manso Lo que no sabían Hola Un gato muy creído Culeaban medio manso Ojo, ojo al piojo Mira como frenaste ahí Eh Que mirá el Tuggenbagen De Jerry Moa Igual me gustó mucho Esa última frase Porque ya veníamos repetitimos mucho Pásala de vuelta Los calzones Calvin Klein Un vato muy creído Culeaban medio manso Lo que no sabían Que me salió bien gato Ven y ropa Lupito Que salió bien gato Que salió bien gato De mi ropa Le compré Su McIntone No, no De Macintosh Medio vie No Un maquinone Un maquinone Ah Por ahí le compré Una Cien Onda Retro Y con una Maquin Touch Del 82 Un gato muy creído Culeaban medio manso Le compré Su maquinone Su maquinone Le compré Su maquinone Y hace así Ah Le compré El auto Que me compre El maquinone No El maquinone Y no era tan gánster Por ahí todas esas son Rixia Son todas esas La chica esta también La chica esta talón Lo que no sabía Es otro del montón Y sabe qué Me encanta mantenerlos Entre más patas y feos Yo quiero comerlos Entre más feos Yo quiero tenerlos Le encanta mantenerlos Entre más feos Yo quiero tenerlos Ahora entendemos Por qué entra a nuestro directo Es una especie Nos vio bien feo Dijo a estos dos Los mantengo Les compro un maquinone Bueno estamos esperando El maquinone Que venga ella Con que venga ella Ya estamos Si querés que seamos más feos Somos más feos No Mira los anteojos Tienen chatas Yo te dije Mira los anteojos Qué pelón Aprendo el vibrador Y se abre de gamba Por si no habíamos entendido Así la Y atraca O ponía que traía Traca 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 Porque está por todos lados Si si No pueden no entenderlo Claro Habla de ese Y yo En frente de los N y N y O S Me gusta el color Este antro La mirada cerrada En el antro Ahí está Mira tiene traca Ahí arriba Me gusta mucho el color De la ropa Mejor prende el vibrador Tra 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 Quiero estar tentada Viendo como juegas Y fa Solo te aguanto Poniéndome bien grifo Solo te aguanto Poniéndome bien grifo O sea Si no se me puma Y le digo No te quiero ver más jugando al Pipa Ahí es donde me siento representado Ahí es donde estoy yo Falta que diga No te quiero ver más jugando al LOL Y Ya Te yerimo a Somos novios ¿Qué crees? Te metes con dorritas más chiquitas de tu edad Porque las de tu edad te dicen que la tiene chica ¿Quién le dijo? Las de su edad Le gusta andar con más grande o algo así Porque claro Los de su edad le dicen que la tiene Por eso tiene que andar Qué cosa Pobre y le están dando con todo El sol de la ilan Qué cosa Suerte que aparecen varios Y no sabemos No lo quemaron tanto Claro No lo quemaron tanto Tiene que andar con todo No lo quemaron tanto Solo te aguanto Poniéndome bien grifas Te metes con dorritas más chiquitas de tu edad Porque las de tu edad te dicen que la tiene chica No, ahí está, ahí está Te metes con dorritas más chivas Claro Ahí está Porque las de su edad Dicen que la tiene más chiquita Claro Pero esta es feo eso No me gusta Esta es la chica de la izquierda Esa es la que estaba el primero Esa es la de las orejas No Pero era que vos me decías que era ayer Y que no era Si no me la ponés Juntas te las diferencio Pero ahí en todas las jodas Y los colores Claramente no era ayer Además yo ando bien grifas Chica Chica Ay que hueva You're such a lame Tu mami a ti te helada Tus calzones calvin flame Dice que son axel Y lo tengo aquí en mi piel Piense que me va a colar En su cama de berniezo Yo creo que este sería ya Una especie de estribillo Ya está Si ya lo está repitiendo Creo que porque ya nos vamos Ya termina Mira las orejas Eso es lo que te decía Me gusta Y las teles atrás Las 14 pulgadas Pero no veo El señor de los anillos Me escribí el libro Bueno Tarea para la casa Son muy buenas Libros No Los libros no Son buenas películas No te estoy mandando A ver las tortuganillas Uy ojalá Eso si te lo veo Pero Tener la madurez mental De un chico de 21 años Soy un lane Yo quiero que me de ese outfit Un día salir yo Con los anteojos Ahí No te voy a hacer No yo tampoco Pero Que sumamos Un traje de baño No 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 Ahí están los lanes Mirá Mi tibia estaba en re lane ¿Qué pasó? Así es como hacen Están como Qué mierda Me están diciendo Me van a poner una Evo Para ver más Perdóname por ser lane Perdón loco Ahí está rixia Es rixia Te gané Es una sola rixia No son barrios Era el lane Era el lane Ese Y tiene la Vimos al del Paris Saint Germain Ahora estamos viendo Algo un poco más jugado Que es que el otro lane Tiene la camiseta Del América De México Del América De México Uy no me digas El América De México Es lane Además quedó primero Y ahora tiene que jugar No sé si contra el Pachu Mal ahí ¿Eh? Sherry es de Veracruz Entonces O sea vos te querés burlar De tu ex Y le pasas esto Y le dices Que sos un lane Bobo O lo subiste a alguna Red social O sea no se lo pasara a nadie O sea que Que lo vean todos A buen entendedor Pocas palabras Dos minutos Y la última tracción Me gustaría que Me dejen ahí Con Rixia y Sherry Moire Yo no juego al FIFA Nada Despedida Y ya no leemos Y bueno Esto fue You are such a name Sherry Moire Y Rixia Y al final nos enteramos Que Rixia es una sola persona Así que bueno Vamos a estar Reaccionando a otras cosas La gente Puede darnos su opinión De qué es lo que le gustaría O qué les parece O pueden tirar de su país Alguna cosa en particular Ya sea de México España Colombia Chile Uruguay Perú Lo que siempre les ocurra Recuerden Si les gustó Like Subscribe Comenta Campanita Para saber Parnas Directo Un hate Acepto hate También Por qué no A esta etapa de mi vida El hate ¿Qué me hace? Chicos gracias Chicos gracias por estar Beso enorme a todos